Hay como cinco condones, vecina. Vecina, ¿será uno de ella gay? Vecina, écheme acá para decirle algo. Mire, el fulano vive con esa cabra. Está raro, porque él la valla todos los días la cabra. Vecina, pero usted vio a la prima mía qué bella y flaca está. Mentira, di qué dieta. Tuberculosis. Hoy en día los chismes se han modernizado un poco. Ahora se hace mediante las redes sociales. Dígase Twitter. Si tú quieres aprender a chismear, créate una cuenta de Twitter, por favor. Y sigue. ¡Salsa! Y fue el destino que nos hizo reunir Algún camino de otro tiempo más verde ¡Ay, Dios mío! Que me emociono, tú sabes, porque me gusta lo que está pasando con la salsa de la República Dominicana. Está preparado el capitán de este barco. Lleva de nombre en Twitter, Juan José Ascona. Todos le decimos, J.J. Ascona. Cada luz y verde se encendió Una noche espectacular, Harrison. Tu trabajo se destaca noche tras noche. La gente vuelta loca contigo en Twitter. La gente me dice en la calle, al gordito que baila, hay que hacerle algo. La gente en tu participación en lo que fue estado extraordinario. La gente no se ha cansado de hablar de tu trabajo y de logiarlo. Tú sabes que es increíble, pero siempre que se agarra de la mano de Dios, siempre está bendecido. Cuando tú estás ungido por Él, todo te sale bien porque Él es el guía, Él es el manager. Y de verdad que por eso uno siempre trata de hacer el trabajo para que la gente le guste, pero siempre agarramos el más grande que el Señor. Mira, aprovecho junto contigo para hacerte la siguiente recomendación. Visita el centro odontológico de la doctora Oceanía Matos, la mejor odontóloga de la República Dominicana, la mejor implantóloga, la doctora Oceanía Matos. Por supuesto, en OK Digital, que fue la persona que se encargaron de la impresión, de esta preciosa escenografía, en OK Digital hay un especial de tarjetas, de sus tarjetas personalizadas, por 700 pesos, le imprimen su tarjeta totalmente, le hacen el arte, trabajan con usted por solamente 700 pesos, en OK Digital le imprimen su tarjeta. No, así mismo y gracias de verdad a la gente por mantener la sintonía en el programa, que siempre es el toque de queda y ahora mucho mejor para llevar lo que es una escenografía súper y maravillosa aquí en lo que es QTV. No puedo dejar de pasar este programa sin hacer, aunque sea brevemente, esta pequeña curiosidad. Fíjate que los autos van evolucionando, los autos desde que Harry Ford inventó el primer automóvil hasta nuestra fecha han ido evolucionando, pero uno de los sueños que tenemos con los automóviles es que sean más que automóviles. Ya tenemos automóviles que son anfibios, pero que un automóvil pueda volar próximamente, ya en unos pequeños años, tendremos esta maravilla que estamos viendo en pantalla, increíble, LOI. Este prototipo de un automóvil volador, usted lo parquea en la puerta de su casa y diga, déjame llegar allí a la romana y despega automáticamente y sale volando. Ya se dice que próximamente, Harrison, en el 2014 vamos a estar viendo ya estos prototipos andando en la calle. Y lo increíble de estos automóviles voladores que usted está viendo en pantalla, mírelo ahí, increíble, es que estos automóviles funcionan con energía eléctrica. Increíble hasta dónde ha llegado la tecnología, hasta dónde el hombre ha ido superando cada día, cada día ha ido superando la fuerza de la naturaleza. Estas son nuestras curiosidades. Estamos disfrutando de este super programa, nosotros super contentos de tener la oportunidad de llegar a todos los hogares de la República Dominicana y de todo el mundo. Pasamos con mis hermanos. Yo sé, ¿quién canta ahí? Yo creo que sea Adrián Speed, ¿verdad? Sí. Sí, también a vosotros. Antes de seguir con todo esto, quiero agradecer a Ramón Álvarez y a su fundación Ramón Álvarez que siempre están atentos, siempre están atentos a lo que está pasando con nuestro programa y fue parte colaboradora de todo el reinicio de QTV Revolución en este Digital 15. ¡Ey, a Mozart, que vino aquí en nuestro primer programa! ¡Quinta vez que te saluda! ¡Por quinta, eh! ¡Por una bendición! ¡Quinta fue allí! Mira, Mozart, un saludo a la gente que está tuiteando ahora mismo, arroba QTV 15, que está hablando muy bien de ti. No, no, saluda a toda esa gente. Arroba Mozart La Para, exacto. Recuerden seguirme, arroba Mozart, con T, La Para MVP. Y, muy bien, arroba Michal Manzar, arroba Josel Hernández. Gracias de corazón porque esta nueva temporada de verdad que ha traído muchos buenos frutos. ¡Guayuín, bontéa! ¡Guayuín, bontéa! ¡Guayuín, bontéa! ¡No nos vamos a hacer más! ¡Guayuín, bontéa! ¿Y qué? ¡Guayuín, bontéa! Pues yo pensaba que se quedó... ¡Otra vez! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿No sabes que Guayuín se había desaparecido? Yo también, yo también. ¡Guayuín, bontéa! ¡Guayuín, bontéa! ¡Guayuín, bontéa! ¡Guayuín, bontéa! ¡Guayuín, bontéa! A mí me dijeron a Guayuín lo votaron de la nueva temporada. ¿Qué? ¿Me votaron? Sí. ¡No! ¡Ay! ¡Súper! ¡Never the life! Significa nevera life. No, nunca en la vida, mi amor. El mayor admirador que tú tienes se llama Virgilio y está aquí en el estudio. ¡Ay, Virgilio! ¡Virgilio! Tú sabes que me siento raro. Como estamos en Revolución, me siento raro de ir para abajo. ¡Ajá! ¡Ah, porque estás de guardia! ¡Guaypa! ¡De guardia, porque estamos peleando! ¡Ay, sí, se te nota! Pero usted no ha visto... Salúdate a Mozart, mi amor. Yo no he visto el invitado. No, 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 no. Lo que tú me vas a decir, dímelo rimando. ¡Ay! ¡Oye, rimando! ¡Oh! ¡Esperate, rimando, Joey! Mozart, ¿tú no sabes lo que has dicho? O sea, rimando. O sea... ¿Tú te lo vi? No, 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 pero no me tiré... No, 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 no me tiré, vi. No me tiré, vi. No vino. Te lo voy a hacer capela, visual. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Oye, oye lo que te voy a decir a ti. Tú te voy a decir que en el papá de las rimas y las cosas. Sí, sí. Claro. Esta ropa te queda hermosa. Bien. Es que yo soy hermosa. Lo que está dentro quizás no para. ¡Ajá! ¿Qué tú ganaste, dos? Premio. Soberano. Y eso es lo que yo quiero, que tú me soberano. ¡Ay, no! O sea, que te doy un soberano. ¡Qué gracia, Dios mío! Es que tú le regales un soberano, tal vez. Dile, moza. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo le pido disculpas a toda la audiencia. Todo lo que se habló es de la responsabilidad de Rafael Alcides, el comediante de este programa. No, disculpe. Es que él le regala un soberano. Michelle, no se apoya a Dora. Cómplice. Gracias, moza, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, mi hermano. Bienvenido siempre. Esta es tu casa. Chévere. Úsala para lo que usted quiera. ¡Despedimos el programazo de la Juventud de la República Dominicana y lo hace la más glamurosa Michelle Almanza! La nueva temporada. Está feliz de darle la bienvenida a ustedes, que son nuestros televidentes. QTV se despide hoy con plato fuerte. Moza Arla para. Buenas noches. ¡Chévere! Estoy a guanague, girl. Yeah, girl. Estoy a guanague, ay. Yo estoy como en el limbo. Yo no sé qué fue lo que bebi yo. Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy. Estoy a guanague, ay. Ay. Yo estoy como en el limbo. Yo no sé qué fue lo que bebi yo. Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Estoy a guanague Esto es otro swing Oye, ese turín, turín, turín Yo nunca me he puesto así Que fue lo que me le echan al whisky Te pica tanto lo que yo tengo Usted en quille y yo contento Ay, bendito, hoy todo se ve bonito Usted en alta y es verdad Claro, va a ser que bebiste Yo no sé, y es que tú eres solo Usted en alta y es verdad Claro, va a ser que bebiste Yo no sé, y es que tú eres solo Ay, yo estoy como en el limbo Yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Estoy a guanague Ay, yo estoy como en el limbo Yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Estoy a guanague Soy a guanague Soy a guanague Soy a guanague M, 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 M y viví en Tengo a Sara Ortega y Alicia Pepe No sé si lo dije bien Tengo Audi porque la polcha cayendo Soñé que el mal era de romo Y que yo era el marinero Cuando se hundió la barca Ya me ahogué de primero Tú, 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 tú Tengo alta y es verdad Claro, va a ser que bebiste Yo no sé, y es que tú eres solo Lo que no veo Ay, yo estoy como en el limbo Yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Estoy a guanague Ay, yo estoy como en el limbo Yo no sé qué fue lo que bebí yo Vamos a ponerle un nombre a la nota de hoy Estoy a guanague Ay, nítido Esto es otra cinta pa' que jogue Nintendo Se busca como su Hermosa en la vara de este lado Y esto es una mata musical Se van a ver los frutos Ray 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!